Y la madrugada de este domingo, un hombre le prendió fuego a su pareja en Costanera con intención de matarla. Con este hecho, ya se contabilizan tres femicidios en diciembre y dos intentos. Según la Ministra de Seguridad, diciembre es un mes en el que estadísticamente aumentan los hechos de violencia de género. Un hombre intentó matar a su pareja prendiéndola fuego. El hecho ocurrió en calle Correa Sá y gobernador Videla. Un testigo aseguró que vio al hombre rociar a la mujer con un líquido, empujarla a la sequia, luego prenderle fuego y huir del lugar. Por su parte, la víctima quedó internada en el Hospital Lago Mayore, desde donde dieron a conocer que se encuentra estable y fuera de peligro. Fue diagnosticada con quemadura de segundo grado en ambas piernas, brazo izquierdo, mentón y cuello. En cuanto al agresor, un hombre de 49 años quedó internado con quemaduras en el 20% de su cuerpo y detenido a disposición de la justicia. La mujer declaró a la policía que era víctima de violencia de género. Según la Ministra de Seguridad, diciembre es un mes en el que estadísticamente aumenta la violencia de género. Diciembre es un mes complejo, es un mes donde vemos que las estadísticas en materia de intentos de femicidios o de lesiones o de amenazas intrafamiliares aumenta. Esto se ve en la genealogía de los índices. Se nota claramente que el mes de diciembre es un mes complejo en materia de femicidios. Si bien a nivel de estadísticas, en la comparativa con el año pasado estamos mejor, el año pasado cerramos con 12 femicidios. Bueno, este año estamos mejor, pero bueno, lo cierto es que el año todavía no termina y se vienen fechas muy complejas. Las cifras de diciembre acompañan la información que brindaron desde la cartera de seguridad y justicia. En total, la provincia ya suma 7 femicidios y solamente en diciembre se produjeron 3 y otros 2 intentos más. Estos fueron los femicidios durante diciembre. El 4, Marlén Quiroga, fue hallada sin vida en un canal de riego en San Carlos. El 6 de diciembre, Vanina Gabriela Cinquemani fue otra víctima de la violencia de género. Su ex la acuchilló en la vía pública. El 8 de diciembre, Marlén Ledesma fue acuchillada por un compañero de facultad. Y los intentos de femicidio ocurridos durante este mes fueron los siguientes. El 11 de diciembre, una mujer denunció a su ex de intentar matarla al chocar de frente. Y el 17 de diciembre, un hombre roció y prendió fuego a su pareja.